Hey, ¿qué tal que te vienes de la reacción? Yo soy Prateayo y bienvenidos a una reacción más, señores, estamos en una reacción más de yo-jos y sin nada más que decir más que muchísimas gracias por el apoyo y vas a poder like y suscribirse, ahora sí, vamos con el capítulo. No, 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 no. Andale por cagapado, mamá, güey, el pel en la boca. Bah, qué bonita está, güey. Desembaina la... Ni siquiera se mueve. Pasa de que alguna específicamente la va a poder desembainar, ¿no? No, capaz de no estar, por ahí te hable el ritual, güey. No mames, güey. Si le pasó por la katana, le va a pasar a los demás, ¿no? ¡Ah, se la ponen épico pa' que se pueda! Oh, chingada, madre No, qué perro no está Uy, es su papá No, hombre más triste, güey Trauma Loco Anubis Sí, pero el perro, ¿no? Ok, dispara, Anubis Serás mi sabio Pero esto se convierte en un stand O es más, yo yo A lo anterior a los activos de esta temporada Que no es como que ¡Pum! Estos reúnes tan personalmente Sino que puedo contar objetos Oye, pero Esto, güey, ya gratis fue esto, güey A chingar su madre Tenía que ser, güey, tenía que ser Incluso capaz Tío la dejó ahí, o no sé Eh, güey, pero bueno Ya Tenemos los objetivos Y a huevo tiene que creer Noo Y lo tuvieron que agarrar a solo El pobre Polnare, güey Se está bien perro en esta parte Qué pedo, güey Qué bien lograda Miró Debe Ok, si el Francisco no salió el stand Y ya no queda reponer Qué станu Te alejan un poquito de las personas A ver como están Creo que la de la espada puede ser mi favorita Pero me da Un poco de cosa El hecho de que te corrompen Uy, uy No, pon a ver Mi espada te cortaron Güey Pon a ver, siempre te la Siempre te la también metiendo Y ahí va solo A ver pon a ver Por favor, cállame los 5 Y demuéstrame que si puedo contra él Por favor ¡Lol! ¡Lol! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! Hasta se ve que la tenía controlada Güey Loco, que épico Se dio ¡No! 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 Me da Una multiplicación de que la Estoy tomando por la ¡Ay, si puedo! No disembainarla ¡No, güey! Corrompió hasta la verdad Ojalá que no, güey ¡Ay, cabrón! ¡Habbo! 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 Posta Chida es tipo de stans porque son como un suplemento, osea, puedes tener dos stans entonces Eso Polnareff, ay cabrón ¿Lul? Bueno, pero si yo que no tenga Polnareff, la verdad Tampoco me gustaría conseguir a alguien más que se haya venido y que vaya a poder ser un problema, pero... Me han vivido que Polnareff se corrompa, se corrompa, perdón Ah, ahora no puedo desenvernarla ¿Entonces cómo funciona ese pedo? Me he visto que no está tan malo En vez de ir a la espada, no se puede llevar a la espada Yo creo que no entiendo los dos Tampoco me ha sido un hombre ¿Que lo que más se puede hacer? ¿Que? Me ha sido un hombre No, te he visto un hombre Tampoco me ha sido un hombre Por un momento pensé que quería agarrar la espada para sacar los dos No, por un momento pensé que quería agarrar la espada para sacar los dos ¿Es así? Yo no confiaría mucho de la gente con amor así, cuando estoy buscado por ti, ¿sabes? No mames, wey. Aaaaargh. El espon que representa a la nubis. Pero entonces, ¿cómo está el pedo? ¿Cómo está el pedo? Eh... ¿Entonces qué? No lo entiendí, o sea, a ver. Pero el espon que representa a la nubis es el otro, o tal vez este cabrón lo que hizo fue que ahí se emainó cuando la fue a dejar y... y... pues por eso se corrompió. Pero bueno, vamos al siguiente capítulo, mejor de una vez. ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡Papenejos! ¡Ah, neta! ¡De verdad! Bueno, me hace estar todo de bueno Ya, me siento más tranquilo por ahí Uuuuuh, juego entrando Bueno Atácalo primero y luego hablan Como que... Ah, ok Es un muy loco un tebeo Pero bueno, que le pega el wey Es lo que te había extraído acá ¿En lo que están? Otra género Este es un esofado ahí en la cabeza, ¿verdad? ¿Qué quieren, mi princesa? ¿Qué quieren? ¡Nani! Es que podría pegarle Yotaro con lo que está distraído, güey ¿Para quién? Se emociona, güey Cuidado el peido Es que es muy rápido, güey Que perro Pero, o sea, supongo que... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Loco! Pero supongo que... Ha tenido un límite, no es un plan de Ah, pues, ¿cuál es tu poder? Pues, ahora sé cómo detenerlo Tiene que tener la fuerza ...!!!! ¡Qué pasa si ya está enterrado a un portal de metal ... me da en un camino... ¡Bueno! No, no, no me jodan, de verdad. Ok, entonces hay un usuario real que va a estar por ahí. Por lo menos es una teoría, por el momento falta... Y si controlas a alguien que se sabe del stand, no puede atacar al stand. ¡Ah, sí puede! Dicho y hecho. Pero ya lo hizo, ¿no? Sí, es que ya lo hizo. Por eso no debe poder. Ah, LOL. Os hegem. Hay un medio ambiente. No, mames we. Dios santo, hace sinfone, la verdad. Uy, ahí parque está perdiendo el Star Platinum. A ver si alguien lo haga por el estilo, ya se percató a meterlo muchísimo, ahí se apuran o algo, porque... Si no, está muy perdido, yo creo. Los matarán que se me maten. Ok, 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 ok. Ok. ¡Ora, ora, 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 ora! No mames. ¡Loco! ¡Au! ¡Au! ¿Cómo? ¡No! Pero... Pero... ¿Cómo la va a sacar si ya está dentro de la otra parte y ya está rotada la de acá? Entonces, ¿qué? Y ya está... ¡Va a sacar! ¡Lo vacía, ja, ja, ja! No, no está puteado, wey. Hasta eso que lo dejó muy hermosa, wey. O sea, llevaba a un... ¿Qué es lo que no me hace verlo así? ¿Con así? En situaciones de joder lo hemos visto, pero pues de que lo había lastimado, de tal manera de... Es que si es un... Ay de verdad, ay de verdad, ay de verdad, ay de verdad, ay de verdad Que asco Pero... Estos despistados o no me da cuenta Ay dios Igigot, Igigooooooot Al final si va a caer en el río milo wey Entonces... El plan principal se va a llevar a cabo, ¿no? Loool, otra vez, otra vez a la batería No se, no se, no se, es como... Decepción Pero bueno, a tona de superación Entonces, no mames Uuuuhhhh Güey pobrecita güey Anda, bien chill, bien chillos su madre No, 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 no. Ah, que triste, wey Anubi, pues el GG para el parecer ya, tal cual, Anubis se retira, palobi, chingga a su madre en el muado. De esta manera, puede terminar, man. No vuelve a salir con él, jajaja. Es que de verdad. Se quieren, se quieren, amor apache. Y bueno, creo que es la relación de este capítulo. ¿Sí o no? Ah, aún le falta, aún le falta. Aguantenla, aguantenla, aguantenla. ¿Y esta waifu? Se va a acabar, ¿no? Y la afuera no se le están. Y la van a tener que matar. Y me van a chingar a la waifu. Pero bueno gente, hasta aquí la relación de este capítulo. ¿Ahí es un apocalíptico? ¿Os parece que no? Entonces, hasta aquí la reacción. Yo soy Metito. Yo, espero que les haya gustado. Ya que pueden darle a suscribirse. Me veo mañana con un nuevo capítulo de lo que sería YoYo, señores. Que les quede un chingo. Adiós. Gracias.